¡Hey! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos de vuelta a Metro Last Night ¡Ah! Maldita mosca, aléjate ¿Por qué son tan molestas las moscas? Bueno, en esto que sé estamos en donde nos quedamos en el capítulo anterior Que ya tiene, uff, mucho que no se guste esta serie Y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino Caminemos Hasta las ratas han desaparecido Se las roban, güey, se las comen Chale, güey No ven ni mergas aquí ¿Cómo se sacaba esa cosita que daba los sacos? A ver Dale, 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 dale Vamos, compamos, vamos Listo Verga, güey Aquí no hay nada, ¿verdad? Y el túnel me conoce a mí Chistean tantas feas ¿Cómo se recargó? Con B Con A No, no me acuerdo Por favor, mantén tu interna encendida O puede que haremos aquí para siempre ¿Cómo hará? ¿Tú no tienes foco? Quieto Mira adelante No creo que la tenemos que arrojar No creo que se hace puertas Ay, Dios ¿Qué es eso? Ay, yo la mato ¿Por qué me pasa esto a mí? Concéntrate ¿Qué? ¿Ya me morí? Ay, ¿me morí? ¿Cómo, güey? ¿Pero un pinche taca el corazón? ¿O qué merda? ¿Y si puedo con mi lomperita? Uy, qué miedo Cámaras Cámaras Vieron ahí Cámaras ¿Qué va a pasar, mi amor? ¿Ese es su cadáver, compa? Pobrecito No me da permiso Gracias Ay, ¿en serio otra vez, güey? ¿Y por qué te mueres? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué? ¿Te da un pinche enfermedad? ¿O qué verga? Ay, Dios He muerto más veces De lo que me he morido En mi vida Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que hagamos aquí para siempre ¿Se nos tomó hace rato? Bueno, al menos no lo vi Quieto Mira adelante No creo que la palabra quiet Puedes aplicarse aquí Tenemos que rociarlo No toques las simuetas No hay en la madre Ay, qué feo Me está dando mi quito Ay Ay, qué mal Vamos Con cuidadito Esposito ahí Con buena letra, güey ¿Se ven que estoy algo callado? Ay, un niñito ¿Por qué me vas a eso, güey? Verga, un perrote, güey ¿Dónde está el cadáver del niño? Oh, ahí está su gorrito Ay, ahí no veo No mames, me da miedo esta madre Chesniñita ¡Mamá! ¿Dónde está? ¡Ah! Diablos, güey Ya voy por el puentecito Man, un tren fantasma ¿Qué pedo? Chole con eso, man No mames No mames Yo me cago del miedo Si alguna vez llego a ver eso en mi vida ¿Qué hay, güey? Cámara, güey ¿Por qué me pasa esto, a mí? Vamos ¿Para dónde? Ay, en la madre, ¿sabes qué? Me siento que me va a parecer un excrimen Una madre así Un perro muerto contra la araña Quieto Mira adelante Listo Listo Cámara Hace mucho tiempo, aquí se libró una batalla Los defensores aún están en sus puestos Sígueme, pero permanece detrás de mí No mames Chale, ¿por qué se pueden quitar o qué? ¿Por qué te mueres, pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué? Capulano No, no, no Manto Manto, manta Ah, no, es que estoy aquí otra vez Si voy por aquí, por la orillita Ah, yo camino Corre, corre, corre La pola y la guitarra es del manto La pola y la guitarra es del manto Cámara, ábreme ¿Qué es el otro, güey? Ay, ese güey viene con sus calmas No mames Si les disparo, me atacarán A ver Joder, no, porque me morí muchas veces Ay, cabrón Que vergas, me llegas y me empujas, güey ¿Qué es una campanita? Cámara, vas Lléguale Que me miras, que me miras, puto Que me miras también, pinche puto No mames No mames, ese güey es más fantasma que los otros ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? Ay, ya sentía la muerte otra vez Preferiría que siguiera siendo un secreto Es algo personal No, estoy bien chismoso Ya no aguardo los secretos Maldición ¿Dónde? Ay, si es para acá Sí, sí, vamos bien, vamos bien Pensé que me había cagado ¿Vas a revisar las cosas? ¿Por qué luego? Ahí va, así me va ¿A una rata, güey? ¿Esta es tu rata que buscabas? Uy Un señor medio muerto Ay, que no le podemos robar Pero se ve muy oscuro, lo sé Pero también lo veo igual así yo A ver, con la calaca de un niño, güey Oja, mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entes, güey ¿Se me paró aquí? ¡Ah, me muero! Concéntrate Merda Ay, ¿por qué a mí, güey? Hay otro tipo Que también quiere morir Yo no ¿Cómo se recarga? Este pobre diablo Es de la estación maldita Está claro que no les va bien Vale Ahí está, ahí está Yo la pongo Vamos ¿Cómo es que ese güey pasa en el enlace? Está ahí, mamá Me pareció un hombre extraño Pero supongo que era un hombre de su época Siempre entre la luz y la oscuridad Siempre buscando respuestas bajo los escombros Ya era un rucopete, mosca Vamos ¿Para dónde? Ay, me doy ñaño a las moscas Che, porco mutante Veo que lo sientes venir Es un talento infrecuente Deberías aprovecharlo No te muevas No te muevas No me muevas Mamá Yo me voy pa'l ladito Ay, cabrón Ay, mamá ¿Qué es eso? Verga, esa madre Es que, ¿qué pedo, qué? A eso lo llamamos anomalía Un nuevo fenómeno Un nuevo fenómeno Y un nuevo mundo Ay, no me voy a meter a poner Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? La sabiduría, carna Eres muy sabio Oh, tengo título para el video La sabiduría Del sabión ¿Cuándo te fuiste, güey? Ay, no mames ¿Y ahora hacia allá? O no, parece que se ve acá ¿Por qué siempre tienen que ir a los caminos más feos? Lo siento Lo siento, pero lo voy a asaltar Ay, joder ¿Dónde se fue el güey? Ay, ahí vienen Vale, vale, vale Ya me he quedado acá atrás Este cóbreme Este es chido Ahí está, ahí está, ahí está Es como tirarle al ganso Vamos a matar perros mutantes Listo, listo Dispara, güey ¿Y ahora? Verga, acá viene otra vez Esta lucecita Quieto No tenemos por qué interferir Ok Ahí no veo Verga Ah, no mames Los electrocuta Mira, güey No mames Yo creo que una pinche esferita De esas, güey Ah, ya me atoré Ay, qué cabrón ¿Va a hacerla para dónde? Apuesto que es para acá Siempre el camino más culero Es el que lo agarran Ah, ah ¿Por qué pasa eso? Ya no me da miedito Se hacen como balas de ballesta No hay nada aquí No, ya no Aún es de regreso Ay, esto se está poniendo interesantes Pues quítate, güey No puedo subir Eh, no puedo Ahí está ya Ya pudí ¿Qué, tú lo mueves o yo? Ay, esa mamada, güey Tienes una misión noble ¿Realmente crees que polis te ayudarán? ¿O es que tienen que dar nada más en lo que creer? Me da igual No tienes que responder Ay, no mames Un escopetón nuevo Atropellalos Atropellalos Pronto llegaremos a la estación, maldita ¿Pero por qué mal? Ay, qué mal, güey Ya me dio sueño Maldita Han me llevó hasta la estación, maldita Su nombre no era casual Había gente enfarzada en una guerra interminable por la supervivencia Oh Vuelven a atacar la estación Vamos, muchachos Seguro que los defensores querrán ayuda Han, aquí Va, 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 acá estoy Ojo, jo, jo Yo me llevo un poquito de todo esto Porque lo voy a ocupar Y dos bombitas Como siempre En el túnel izquierdo Miren la incrustada ¿No habéis volado el túnel como os dije? Mandamos un equipo de demolición Pero no regresó Y ya no queda nadie a quien enviar Tú en sí Has sentado la ruina de tu estación No es así, Artyom Y aquí la ruina ya ha llegado Debemos ayudarlos Localiza los restos del equipo de demolición Lleva una bomba Ponla en el túnel izquierdo Tan lejos o no puedas Si lo huye La explosión será inmensa Ay, ¿por qué yo, güey? Que verga Está lloviendo, güey Ay Ve tú, güey ¿Por qué no vas tú? Cállate, niño Me das miedo Están las cuatro Vas, ¿y para dónde tengo que ir? Señora brújala Indíqueme Corre como nena, güey Corre como el marica que eres Para acá arribita Dime que es para acá arribita A huevos si es para acá arribita Listo Ay, no mames Que te estás muriendo, güey Ay, buena verga Quítate, quítate Ah, no 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 Sáquese Puto perro No mames ¿Cuántas putas balas ocupas? Era para dónde Según esto Es para allá ¿Qué hay aquí? ¿Qué pedo qué? ¡No mames! Corran, váyanse Tengo que aventar una puta bomba Corre Si era ahí, güey Es más para allá ¿Qué pedo me maté, güey? ¿Cómo te matas en un hoyito? Vamos a machetear, gente Hoy No mames, güey, ahora que ¿Pero cómo mierda hago esto? Ponte la máscara Porque es de un puto Y aquí ¿Y aquí qué o qué, güey? Bueno, mientras agarro mamadas ¿Pero dónde se avienta la bomba? Parece que es para allá No mames No mames, güey ¿Qué pedo? ¿Dónde pongo la bomba? Encontraron a los soldados muertos Y su bomba ¿Dónde está la puta bomba, güey? ¡Ay, es esta madre! Corre como gay, güey Listo ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, ah, ah! ¡X, X, X! No mames, güey ¡Qué asco, qué asco! ¡Oh, mami! ¿Por qué me das co? ¡Ah, qué pedo! ¿Dónde salió una puerta? ¿Y ahora dónde voy? Bueno, yo le robo a la gente Un poco hay más ¿Para dónde? ¿Aca? ¿Qué no puedo pasar? Parece que no Por aquí vinimos Ay, pero ¡Ah! ¡No, que muy vergas! ¡Puto! No puedes encontrar Plomo Eres débil Listo Y ahora Encontrar a los soldados Y poner su bomba ¡Pues ya, güey! Ya los encontré No mames ¿Dónde salió otra puta bomba? Ya, ¿no? Ya, ya Ya digo que Esto no Porque por acá Ya no hay nada Puros perros muertos Dinero Algunas cosas ¡Uh! Encontré la bomba ¡Ay! ¡No mames, güey! Pensa la verga Putos animales Pendejos ¿Y ahora dónde pongo esta madre, güey? Aquí Es para acá Ahí ¿Por qué no puedo pasar? Sí, acá Yo no veo, güey Necesito más luz Hagámoslos 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 Ahí está ¡Ja! Estos, güey, están ricos en balas, güey Por eso me caen bien ¡Ay! ¡Ay! Esto no me cae bien Esto no me cae bien Esto tampoco me cae bien Esto tampoco ¡Ay! ¡Ven a la verga! Listo ¿Dónde pongo la bomba, güey? ¿Para acá? Derecho ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pendejo! ¡Me asustaste! ¡No mames! ¡Ah, no mames! Esto hasta temblé, güey ¡Pinche asusto! Dicen ¡Ay, eres bien un puto! ¡Ah, me asustaste! ¡Pinche verga! ¿Qué pinches vergas son ¿O qué madre? ¡Ah, dispara, pendejo! ¡Te están matando! ¡Y tú ahí recargando como estúpido! ¡Ahí está! ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la coloco? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ya! Quiero ver cómo explota Quiero que tengo que correr más Sí, tengo que correr más ¡Ay, no mames! Pensé que iba a vivir, güey Me dijeron ¡Ah, una pinche explosióncita! ¡Toda pedorra, güey! ¡Pero no, güey! ¡Me salió el pinche tiro por el culo! ¡Ay! No me acordaba de estas putas ¡¿Dónde vas, güey? ¡No, como de pinches vergas! ¡Basura rastrera!